¡Hola, hola, hola! Bienvenidos de nuevo al canal. Como habéis visto, voy súper cargadita de cosas que me han ido trayendo y también cosas que yo me he ido comprando desde las segundas rebajas porque como todavía continúan las segundas rebajas, pues me he ido comprando algunas cositas más y os voy a enseñar todo, todo lo que llevaba en las manos. Voy a empezar con la ropa que me ha llegado de Rosegal Rosegal es una web oriental que últimamente estoy colaborando bastante y que me encantan todas las cositas que me traen de muy buena calidad y la verdad el tallaje es perfecto. Una de las prendas que me ha llegado es este mono a ver que lo veáis bien, que ya es un mono cortito de pantalón que tiene una peculiaridad de pintor picar, perdona, perdonad, que tiene una peculiaridad y es que en la espalda va toda al descubierto y lleva una lazada en la espalda. Así, de esta manera es muy difícil de ver. No obstante, cuando estéis viendo este vídeo, este look está publicado en el blog. Así que os voy a dejar una foto aquí para que veáis cómo queda la espalda. De todas maneras, podéis ir al blog a ver perfectamente cómo es el look al completo porque no tiene desperdicio. De Rosegal también me llegó este precioso vestido que tiene un print así, un poco así que hace agua, si no sabía decir muy bien de qué sería el print. Es cortito, con un volante en la parte inferior, cinturilla elástica y tiene aquí un detalle en la parte delantera de abertura con volantes. Igual que el mono, tiene la asa ajustable y la cinturilla se acopla con un elástico y queda puesto divino, divino de la muerte. Y al tener estos colores funciona bien con muchísimos complementos y es espectacular. Tengo ya las fotos hechas con este vestido y os aseguro que son chulísimas. Me llegó, me pedí unos pendientes que había puesto en mi wishlist en el blog, en la sección de shopping que hablaba de los maxipendientes, de que son ahora tendencia de nuevo y no me pude resistir a cogérmelos también junto con este pedido y la verdad es que son preciosos. Fijaros, son estos pendientes. Al abrirlos, si os fijáis, se me cayeron tres brillantitos. Lo que pasa es que no le he dado importancia porque realmente puestos, una vez puestos, no se ven, aunque vamos, no es difícil de... los tengo ahí y los pegaré y listo. Pero bueno, de momento no los he pegado porque así me encantan. Fijaros, creo que con la mano tapo la parte de arriba. Y puestos son preciosos, baratísimos. Obviando de las tres piecitas que se me han caído, por lo demás son perfectos. Seguimos con Shein, que me han llegado recientemente, por no decir hace dos días, me han llegado dos prendas súper, súper chulas que estoy planeando fotografiármelas esta tarde. Entonces, también las tendréis pronto, pronto, prontito en el blog. Y no sé si os voy a poder poner la foto ahí al lado, pero os las voy a enseñar. Es esta blusita. No es crop, pero tampoco es larga. Y tiene toda la parte delantera bordada. Es un bordado precioso. El escote de la parte delantera, no sé si se aprecia muy bien. Tiene un poco de forma de corazón. Tiene los tirantes al hombro. Y lleva off shoulders. Lleva aquí el detallito elástico del volantito que cae sobre el hombro. Yo os aseguro que he puesto, queda precioso porque tiene una ligera forma de A. De A me refiero que se va abriendo así un poquito. Y queda fantástico. La espalda es bien sencilla. Tiene simplemente un frunce aquí en el centro. Pero la parte delantera habla por sí sola. Es genial para combinar con cualquier prenda. Estoy deseando ponérmelo. Y lo otro que me ha llegado de Shein, que os había dicho dos prendas, es este mini vestido que es delicioso. No me canso de los vestidos bordados de Shein. Porque son fantásticos. Y además la calidad, espectacular. Igual que la de Rosegal. Os lo recomiendo 100% de verdad. Este, fijaros, mini vestido. Con un escote en pico muy amplio, pero no os aseguro que no se ve nada. La manga es así caída, pero con vuelo. Fijaros. Que va también bordadita en florecitas amarillas. El escote totalmente bordado. La falda también totalmente bordada. Con el bordado del escote y a caballés pequeñas flores amarillitas. Que se van extendiendo como que van cayendo. Y por detrás también va todo bordado. Todo, todo bordado. Excepto la parte de la espalda. Y puesto es una verdadera virguería. Es una virguería de vestido. Sinceramente, Shane cada vez supera más y más y más todas mis expectativas en cuanto a ropa. Muy fiable para comprar. De verdad. Tengo unas ganas de hacerme este look. Y además ya lo tengo pensado. Con unos zapatos que ahora luego os voy a enseñar. Voy a seguir con ASOS. ASOS, la verdad es que siempre miro, siempre miro y nunca compro. Pero estaba y digo, voy a comprar algo porque es que veo cosas tan monas. Y me aprecia muchísimo comprar en ASOS. Y nada, me animé. Cogí ya las últimas, ultimísimas rebajas. Prácticamente compré el último día de julio. Quedaba lo que quedaba. Y la verdad es que no me pude hacer con muchas cosas. Pero sí que pillé dos cositas preciosas. Así que voy a gastar muchísimo. Sobre todo esta. Es una falda negra. De neopreno. Vamos, de tela de neopreno. No, elástica. Y va con su cremallera al lado. Y lleva estos dos preciosos volantes. Y parece mucho a la falda vaquera que tengo de Zara. Es una prenda genial. Para gastar. Tanto en verano. Como en invierno. Porque esto en invierno se va a seguir gastando. O sea, esta ha sido una buena inversión. Y creo que me costó unos 10 euritos. La veo. La compra perfecta de rebajas. Esta sí que ha sido una buena compra. De verdad. Y un vestidito que me gustó mucho. Que me valió como 12 euros. Y es un vestidito. A ver, esperad que cierre la cremallera. Porque si nos pierde completamente toda la formita. Y no os lo voy a poder enseñar bien. Aunque luego me lo probaré y lo veréis. Es un vestido amarillo. Amarillo clarito. Que es así como tela de raso. Muy finita y muy fresquita. Con doble volante. No, doble no. Triple volante en la parte de arriba. Y todo en el recto y liso por la parte de abajo. Y tiene un escote precioso. Lo veis. Con unos tirantes finitos de volante. Que en la espalda se juntan. Y quedan así de lindos. Puesto es precioso. Ahora voy a empezar con los zapatos. Empezaré por Stradivarius. En Stradivarius hace ya tiempo que voy detrás de unas sandalias doradas. Que les tenía muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas. Y son estas sandalias. Hacía ya mucho tiempo que iba detrás de ellas. Porque las veo muy elegantes. A la vez las veo también muy ponibles. Para diario también. Y muy cómodas. Son como el tacón. Son muy parecidas. La forma. Rosas que tengo con los volantitos delante. Pero estas, la única diferencia es que son doradas. Y tienen tiras cruzadas. Pero son tan cómodas las rosas que digo, estas doradas tienen que ser para mí. Y siempre estaba esperando a que bajaran, a que bajaran. Pusieron las primeras rebajas y no las habían rebajado. Y ahora al final, a las segundas rebajas, pues las rebajaron un poquito. Creo que de 30 euros que valían, me costaron unos 20 euros. Y dije, no, voy, no voy a esperarme más, a que bajen más. Porque al final me voy a quedar sin ellas, como siempre me pasa. Y fue por eso que hice esta compra un poco loca. Pero que iba detrás de ella todo el verano. Y no podía dejarla pasar. Y claro, para que los gastos de envío no me salieran muy caros. Pues piqué al final una camiseta básica. Básica, pero estampada. Básica blanca, estampada con flores. Que es de nueva colección. Que la podéis encontrar perfectamente. Y cuesta solo 6 euritos. Ya os digo, es básica, de nueva colección. Tiene unos colores muy alegres, por detrás es completamente toda blanca. Y para septiembre, unos vaqueritos, con una faldita, con cualquier cosa. Esta camiseta es perfecta. Por último, también, de zapatos. Lo último ya que os enseño. Y espero que relajarme mucho tiempo de tanto comprar. Bueno, pero como me llegan cosas, seguro que os voy enseñando cosas. Y me voy comprando cosas porque no puedo evitarlo. Soy compradora compulsiva. Sí. Y las rebajas me hacen mucho tirín. Pues bueno, entré en una de mis webs favoritas de calzado. Que se llama Piano39, donde compro bastante. Y tienen unos zapatos espectaculares. Es una fábrica... Bueno, tienen la sede en Alicante. Ya sabéis que Alicante es la cuna del calzado. Y tienen una colección de calzado espectacular. Tienen unas botas Indianini espectacular. Y nada, entré... Vamos, la semana pasada también, creo yo, el último día de julio. Y yo digo, voy a picar seguro. Voy a ver lo que queda por ahí y me lo cojo. Y nada, llevaba ya tiempo detrás de unas botas... Botas no. Botas Indianini altas. Y allá que fui a por ellas. Y aquí están las botas Indianini que me compré. Voy a ver que las ponga bien. Así se ponen bien. Fijaros qué bonitas son. Son como imitación de Hector Riccione. El año pasado me compré unas amarillas. Cortitas, con flecos. No sé si tendrá alguna foto todavía guardada. Si la tengo, os la pongo ahí. Si veis que no la pongo es porque no la encuentro. Y no... No sé. Igual hago alguna. Pero bueno. Y estas son más larguitas. No llevan flecos. Y llevan su hebillita. Y los remaches por la parte de detrás. Ya os digo que son una imitación prácticamente. Y por delante también. Los remaches son una imitación de Hector Riccione espectacular. A un precio de escándalo. Y quedan puestas. Es que soy muy amante del rojo. Y me compré estas super sandalias de plataforma. Con suela de corcho. Y de ante. Que son muy, muy cómodas. Porque me compré este verano unas negras también de este estilo. Que son preciosas. No os las he enseñado porque no he grabado ningún vídeo. Empecé a grabar vídeos a posteriori. Y estas... Y aún no las he sacado en el blog Jojo. Aunque las he gastado. Pero estas... Como tienen la misma forma. Y son tan cómodas. Y me encanta tanto el rojo. Que decidí comprármelas también. Seguro que las gasto muchísimo. También con el vestido que os he enseñado de Shein. Quedarían perfectas con la blusa. Con la falda negra. Yo creo que son... Súper combinables el rojo. Aunque no lo creáis. Y bueno. Ahora que ya os he soltado el rollo de todo lo que me he comprado. Yo sé que lo que más os gusta. Es verlo puesto. Así que... Voy a empezar a vestirme. A quitarme la ropa. Ponérmela. Y a grabaros como me queda. Así que... Y digo yo... Entra... Aprende. Si lo se pasa. Sonido. ¡Suscrumbage. ¡Aprende. O Crisis. ¡Aprende. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y bueno, eso ha sido todo ¿Qué os ha parecido todo lo que os he enseñado? Pues bueno, algunas cosas Os las dejaré en la casilla de descripción Las que encuentro y las que no encuentro Pues evidentemente, como son de rebajas Pues a lo mejor no están disponibles y no las puedo Dejar Y nada Deciros que Estoy muy contenta de que veáis mis videos Y si os gusta, pulgares arriba